Si lo que desees recordar las glorias del viejo oeste, basta con ponerse botas, sombrero, paliacate y visitar Fort Worth Stockyards, donde se preserva la imagen del cotton, un símbolo de la industria ganadera. El Stockyards fue un antiguo mercado de ganado y hoy es uno de los lugares más emblemáticos debido a que guarda gran parte de la historia y cultura occidental de Estados Unidos. En 1976, fue registrado como el distrito histórico de los Stockyards en Fort Worth. Destaca por sus salones, restaurantes, una estación de tren, tiendas, el rodeo y un museo. El distrito histórico es afamado porque a diario acarrea el ganado de cuernos largos, una raza típica de Texas que se distinga por sus astas, las cuales pueden llegar a medir hasta dos metros. En el Cotton Coliseum, se celebra el Pony Bills Wild West Show, que retoma el original Wild West Show, con trucos de disparos, montas y carreras. También se lleva a cabo el Championship Rodeo, en el que se gozan las peripecias para jinetear un toro y lanzar un becerro. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.